¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Soy Charlie y estoy de nuevo compartiéndoles la cacería. El día de hoy será en la juguetería más genial de todo el mundo que es Toys R Us. Vamos a ver qué encontramos aquí adentro, vamos a ver si hay exclusivos. Ya saben que sigo buscando el set de Doctor Strange y el de Spider-Man de Civil War. Voy a ver si logro encontrarlos. Esta es la juguetería que más me gusta, aunque ahorita veníamos por aquel lado. Encontré una tiendita así pequeña como la mía, donde nos atendieron genial. Se portaron súper bien, me ofrecieron un buen descuento y compré un set exclusivo con el Rancor. Ah, miren, estos son exclusivos de Toys R Us. Recuerdan que llegó este modelo y Chewbacca. Estoy casi seguro que es el mismo y tiene pues un descuento bastante grande del 40%, pero pues está enorme, está muy grande para llevarlo. Aquí hay algunos descuentos. Miren, estos están a 3 dólares. No sé si vengan con la tortuguita también para poderlo decorar. Estos son juguetes todos de 3 dólares. A lo mejor muchos de ustedes no la conocen, pero pues Pau Patrol es una caricatura extremadamente popular entre los niños. Mi sobrinito le encanta a Pau Patrol. Y vamos aquí. Ah, miren, por venir de chismoso. Este es exclusivo del Toys. Este es Ultron, pero color rojo. Este también compré en Hot Topic, pero debe de cambiar de alguna forma. Así que empezamos con un pack doble y este que es Crash Bandicoot. Para acá creo que ya me estoy excediendo demasiado en los Pops. Ya es momento de enfocarme en lo de Lego. Y pues vamos a seguir viendo acá donde les iba a mostrar. Aquí hay de Movie HQ, hay de Minions, Justic League. Bastante feos, por cierto, estas figuras de Justic League. No me gustan, se ven, parecieran un bootle. Es la pistola esta de Gru. Está buena. Aquí hay un exclusivo de Coco, pero no lo veo. Este es el regular. A ver, pues yo creo que vamos a agarrar uno de estos. Aquí hay un poco más de Pops. Hay un McQueen, pero es exclusivo, no me acuerdo si de Target o del Toys, que es como metálico. Y este pues es color así, normalito, ¿ya vieron? De Star Wars. Acá hay más. Five Nights at Freddy's. Ese de Rick and Morty, yo creo que sí lo va a llevar. Lo vi con más detenimiento y tiene su nave. Viene con la nave de Morty. Pues está todo lo de Dimension. Quisiera algunos de estos, pero también me duele un poquito el codo. Son 12 dólares. 12 y cachito con los impuestos. Ah, Marceline. De estos quiero comprarme Marceline. Este también de las chicas superpoderosas. A mí me gustan porque también a mis nenas les encantaban las chicas superpoderosas. Sobre todo a mi niña, la grande, le encantaban las chicas superpoderosas. Johnny Bravo. Este también son de las cosas que siento que necesito. Pero, pues, bueno, a ver si veo el de Finn que me gusta. Estos son Roblox. Muchos de ustedes me dicen de este. ¿Sí es el videojuego o no? Ah, sí, sí, porque trae un código para jugarlo. Aquí está lo de Lego. Algunas Polybag. Ah, este está bueno. El Milano de Ninjago, de City. El descuento en las minifiguras de Ninjago. Oh, aquí ya está el set de Garmadon. Ya vieron, estos son nuevos. Aún no sé si en México ya habrán salido. El volcán y el tiburón. Y debe de faltar uno más que salió. Creo que son cuatro. Aquí está. Oh, este no sé por qué se tardaron tanto en sacarlo. No entiendo por qué sacaron el de todos los ninjas y el de Cole, ¿no? Pero, bueno, ahí está estos de lo nuevo. Ah, el Arkham. Ya vieron el Arkham. Este creo que es exclusivo de aquí, del Toys. Pero, pues, no, tampoco lo veo. No, como, no, no, no está el Arkham Asylum aquí. No entiendo. Como, ¿por qué no está? Tampoco está el de... El de Spider-Man. De... Civil War. Yo creo que ya... Ya lo habrán descontinuado. Ah, miren. Estos también quiero llevar algunos. Están... Wow. De lujo. Y, sobre todo, me gustaría... Mostrarles un review. Estos también vamos a... A llevar algunos. Aquí hay más Polybag. Este de Fierce Order of Star Destroyer. Oh, este... Este me había costado mucho trabajo. Estos tienen descuentos, pero, pues, son... Angry Birds. Este de Chima. Me gusta mucho por... Ah, no, 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 no es este. Hay una figura que trae como un mamut gigante de Chima. Pensé que era ese, pero... Pues, no. Bueno, de ahí sí realmente no me llama nada... Nada la atención. Aquí también estos tienen descuentos. Aquí están los de Friends. Algunos Polybag de... De Duplo. City. Aquí hay Technic. Este está padre, ¿no? Este está... Ay, este también me gustaría. Híjole, tienen que ayudarme con un montón de vistas. Ahora, en Diciembre, tienen que ver mucho los videos para que me pueda comprar un set para mí. No sean creles. Ahí va a ser como que el aguinaldo de Charlie, ¿no? Me encantaría poder comprar algunos de estos setcillos. Miren, la... La jirafa. Este como... Es un pequeño árbol de Navidad. Cuesta hasta 7 dólares más impuestos. Pues, realmente, 7 dólares por... Por esa pequeña construcción. Las dos minifiguras, pues, no, no, no se me hace nada... Nada mal. Este también es exclusivo. Placas para Duplo. Para las normales. Oh, miren, aquí todavía hay algo de... Bueno, son como 6 sobres de Disney. Aquí, esta es la sección de Star Wars. Aquí... Ah, miren, este es el exclusivo de Toys R Us. Que es el Kylo Ren con el casco. La figura regular. Viene Kylo sin casco. Así que de este llevamos 2. Pues, llevamos 4 total. Y ahora, si me quedo aquí empeñado, pues, no... No pasa nada. Miren, aquí hay paquetes de... De Star Wars. Naves. Ah, miren, este es el otro Chewie. Sí, entonces, ese Vader es el que llegó... El año pasado allá a México. Me habían dicho que hay un McQueen nuevo que es interactivo. Más o menos así como el BB-8. Que creo lo controlas por medio del teléfono. Pero no, ahí dice que es la radiocontrol. Entonces, no, no es ese. ¿Será este? No, este es de metal. Lightning McQueen. ¿Será este? No, no es ese. Ah, Cars. Y... Aquí está otra vez lo de Minions. Vamos a ver si de pura casualidad le estar aquí una sección de puro Minions nuevamente. Si por aquí hubiera una de Coco Rápido y Furioso. Por ahí están los libritos que luego tienen figuras. Mecano. Y pues no veo más, ¿eh? Vamos a ver rápido los Pops. Pues sí, sí, hay algunos. Pero lo que más he visto son los de Street Fighter. Y los de... Teen Titans. Teen Titans. Son los que he visto. No. No veo más. Oh. Miren este de... De Jack. El extraño mundo de Jack. O Pesadilla antes de Navidad. No, no, no. Hay tantos Pops. Ahorita vamos a preguntar a ver si... Si de casualidad tienen los Pops de Coco. ¡Oh, Dios mío! ¡Listo, pandilla! Ya salimos de Toys R Us. Encontramos algunos Pops. Los paquetes de figuritas. Ahí está. De Batman. De cuatro figuritas que son exclusivas de Toys R Us. Que están fantásticas. Sí, sí encontramos algunas de ellas. Un Polybag de Batman que les mostré. Vamos a tratar de conseguir el Arkham Asylum en otro Toys R Us. Si les vuelvo a grabar es que sí encontramos algo. Si no, pues eso sería todo. Vamos rápido. Aquí venimos entrando a este Toys R Us que está pues bastante lejos. Creo que ya está muy afuera de Las Vegas, pero... ¡Suscríbete al canal!